señores amén del del bif como se dice que existe sempiterno entre el ápiz consciente y alofoque y vamos a desestresarnos un poco entre comillas con estos temas miren se dio un intento para que ellos hicieran las paces entre amigos en común por el tema del evento que está realizando alofoque de cara al tema aquel del garden en fin el evento del cual se salió el tal molusco que no sé por qué ese pana me da mala vibra molusco a simple vista no sé por qué pero ese evento no iba a estar en mía califa como no estoy al tanto estaba anunciada mía califa yo no sé si fue un meme lo que pasa es que hay los que han confirmado hasta ahora en el evento son artistas que no son de calibre tanto que lo ha usado que no son de calibre hasta ahora quiero decir calibre en boga porque obviamente hay que respetar la trayectoria de muchachos como secreto en fin no así que no es la intención modelo celebridad de internet bueno después de la interrupción continuamos con ya él sabe quién es la susodicha de marras mía mía entonces qué ocurre cristian casablanca por ejemplo que no es una persona que sea del rechazo de de del lápiz o sea el problema de él es con alofoque entonces pero cristian casablanca es un elemento si se quiere neutro entonces cristian casablanca propone propone que de cara a este evento lápiz y alofoque tenían que hacer las paces a mí me queda claro que eso fue un mandado de alofoque con cristian casablanca quien actualmente está trabajando en esa plataforma dice dice este muchacho el del open mic el de los chistes el pio dice pio rd que y esto a mí me decepcionó porque yo tenía a casablanca allá arriba él dice que es lo que gana son 1500 dólares allá o sea pio dice que cristian lo que gana son 1500 dólares como trabajando con alofoque que no está mal pero no está bien no está mal pero una hora una hora una hora hora y pico o por hora y 40 minutos hora y 45 minutos yo cobraría mucho más yo cobraría mucho más quizás por eso es que santiago nunca oso va a hacerme una propuesta honestamente pero bueno o sea pero 1500 dólares para una persona que como se vende y 56 tú me entiendes me decepcionó yo lo puse a 55 así al 55 85 85 84 me decepcionó 84 está bien por una hora caro el brito cuánto cobraba 300 mil dónde 300 mil 300 mil pesos en el programa en la una una plataforma en una manera por una hora de vaina ok bueno 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 señores entonces entonces había trabajo añadido en cristian casablanca manda el tema parece ser que aunque haya dicho no no lo sé pero alofoque o mejor dicho lápiz lo escuchó pero viene el lío de la zona colonial ustedes saben que parte del discurso que ha tenido el lápiz contra alofoque es un discurso ético parte porque él cuestiona cuál es la influencia real de santiago matías en esta generación y acabo de ver un vídeo uno de tantos pero este es reciente de el lápiz acabando con santiago matías y en esta ocasión lápiz consciente aportó un elemento muy interesante ustedes saben que alofoque vive cuestionando a quienes supuestamente sólo viven hablando de él algo que es como hasta una tautología pero bueno el detalle es que dice dice el lápiz consciente que tú eres influyente que tú eres importante si tú lo que vive es hablando de los artistas o sea tú haces contenido de nosotros tú te para frente a un micrófono a hablar de nosotros lo cual es cierto el 100% del contenido de alofoque es básicamente hablando de que el alfa que chimbala que brario fogón que mengano que azutanejo o sea el 100% de su contenido es hablando de los artistas urbanos por ende se le cae a él la crítica de quienes por ejemplo según él viven hablando de él digo esto porque la gente dice no que en nuestro caso que tú haces vista con falando hermano mío yo soy el único comentarista en este país que tiene 1.4 millones de vistas en un comentario hablando de un tema lo de lo de haití geopolítico haití o sea no mi primer comentario sobre sobre la muerte de joven el moisés fue viral en américa latina completa mi comentario que dicho sea de paso lo vi en estos días me dije wow pero ese es mi mejor análisis yo lo viéndolo me dije wow o sea porque fue una vaina parece como que yo me enchuché o sea me me inspiré y fue realmente molestia aparte fue un análisis aquí no vas a escuchar el bolsi acaso o sea una musa fue o sea yo vi el comentario porque yo dije fue una potencia yo dije 1.4 millones yo pero yo lo yo lo minimicé pero recientemente me senté a verlo y me di cuenta que era uno de mis mejores análisis no hay forma humana en la cual ese muchacho se siente frente a un micrófono opinando sobre un tema y te genera ese impacto sobre un tema no sobre él entonces y lo segundo que dice el lápiz que me mató que me dio mucha risa fue explícame tú cantas tú dibujas tú bailas tú haces escultura el intento que tuviste fue un fracaso también también tú eres actor o sea esa está muy buena también es porque el lápiz actor y no es malo no no es malo bueno entonces bueno pero también le canta rap y también dice también le dice le dice el lápiz tú eres un fracasado tú eres más fracasado que cualquier artista urbano porque tú intentaste ser artista urbano y fracasaste y por eso eres comentarista está buena y le dijo que él vive del grupo de seguidores mongolos que le que son lo que le mantienen en su plataforma con el tema de lo vivo porque hay gente pobre que va donde están dando que por eso que le ve dando inclusive los retó yo vi el vídeo dice él dice tú quieres ver que la gente se mueve para donde hay yo empezó a dar ahora cinco mil diez mil como tu diario y ya yo el lápiz resurgió es otro buen punto si se lo dijo no que tiene razón en en algunos en algunos tópicos lo que dice el lápiz ahora bien ahora bien qué es lo que yo veo y lo que y yo soy he sido retirativo con eso y no no me canso de decirlo porque la poca gente que no ven yo quisiera me gustaría que se sentaran aunque sea una vez en su vida a profundizar un poco o un minuto y analizar lo que está sucediendo y es el tema de y el lápiz lo dice lo reconoce cuando lo dice ahí del tema de lo que es éxito o sea la redefinición de lo que es una persona exitosa o una persona influyente no entonces eso que que de que detalle el lápiz ahí de que la gente se mueve para donde hay dinero que por eso lo ibas regalando tuve que pone todos los vídeos al final de su plataforma a los foques que va a regalar a 100 dólares al que vea el contenido mira esta playstation el que lo vea y es un incentivo eso se utiliza en las promociones en la publicidad propaganda no un incentivo de regalar algo y si fredio veracóico lo hacía también todo todo el mundo en los medios todo el mundo en los medios hace eso y eso para tener un impacto una influencia de de estratégica no de pegar tu contenido entonces el gran cuestionamiento de eso es eso te hace llegar a mucha gente te convierte eso en influencia influyente o una persona influyente es una persona que puede influir una persona con su idea con un planteamiento y no con un incentivo y ese es el gran predicamento y eso tú lo tú lo tú lo llevas no solamente y lo saca del género urbano o de la farándula y lo lleva al espectro político y estamos en las mismas tuve fíjate como siempre los nuevos la real y es una crítica de la ciudadanía dominicana el relevo del liderazgo político que tenemos siempre viene de los gobiernos viene del gobierno un funcionario nuevo con presidente lo nombra ese funcionario automáticamente se convierte en un nuevo líder político y tiene aspiraciones porque porque tiene una nómina porque nombra gente y recientemente hay un escándalo con el cargado de de promipime el director de promipime que tiene un movimiento político y lo voy a poner de ejemplo movimiento político y se inventó una rifa una rifa para recaudar fondos para su movimiento político dirá bueno eso no es ningún problema no es ningún problema hasta que él esa rifa la llevó hacia los empleados de institución y se los repartió los boletos a ellos para que ellos le compren el boleto voluntariamente el que le compre el proyecto lo está apoyando y el que no lo compre es para afuera que va entonces ya está haciendo una injerencia indecente inmoral antiética y contradictoria a lo que se está profesando en la política forzando a un empleado a un subalterno a que le aporte de su recurso de su escaso recurso de su salario comprándole una un boleto entonces fíjate como ese nuevo liderazgo contaminado es el que se posiciona por las mismas dádivas como tú vas a tener entonces representantes influyentes de calidad si tú lo que estás posicionando gente que te está comprando muy bien no es un líder por eso dice el lápiz que es realmente fue contundente el lápiz se equivoca en algo a ver cuando pone al artista por encima del empresario y vamos y quiero explicar esto el artista como se concibe el lápiz ese esquema de artista que pertenece el lápiz el lápiz es un artista que necesita un empresario detrás porque porque el lápiz es un artista que si no tiene para exhibir mucho dinero pues es un es un sinónimo de de fracaso y él así lo ha dejado planteado en en sus vídeos en sus ocasiones porque ese es el esquema que utilizan ese tipo de artistas o sea yo soy el que más tengo cuarto yo soy el que más tú me entiendes o sea el que más seguidores tengo para lograr eso y tú sentirte como artista pleno ya realizado necesitas un empresario detrás y bajo ese esquema de estos artistas urbanos de ese pensamiento de lo que es un artista o sea para ellos un artista triunfadores es el que reconoce tiene una legión de seguidores el que puede exhibir más dinero y todo eso bajo ese esquema que estoy planteando entonces para eso necesitan ese empresario detrás entonces supongamos que el empresario no tenga al artista el empresario es un empresario y si no puede vender un artista va a vender otra cosa va a poner un medio de comunicación por ejemplo y va a seguir tiene mucha más opción de ser exitoso dentro de su profesión dentro de su de lo que hace empresario ahora el artista que sabe dibujar que sabe cantar qué va a hacer buscar otro empresario entonces hay una dependencia ahí no pero cuánto punto no si tú no me entiendes porque no porque él dice él dice tú eres artista no lo es pero lo está minimizando pero está el artista el artista está minimizando el empresario que él necesita no tiene que ver en el contexto que le responde porque le responde en el contexto de que Santiago le enrostra o le quiere enrostrar al lápiz que ha sido más exitoso que el lápiz dentro del género y él dice eso imposible porque tú y yo no somos comparables tú lo que eres un empresario de la comunicación habla de nosotros los artistas yo soy artista ahora compárame con otro el tita no contigo ese en ese contexto que el lápiz no pero que pero él lo está él está minimizando la figura empresarial como artista de Santiago Matías yo al igual que Mario creo que él lo llevó a la arena del arte del arte porque lo del empresario creo que ahí eh Santiago Matías es un empresario exitoso y de eso ya el que diga el que diga lo contrario es mezquino sí porque el empresariado se mide el éxito ahí sí en temas económicos pero el lápiz yo tampoco como empresario lo veo como alguien fracasado él tiene una marca de ropa el ojo clothing tiene también la ojo que se llama el ojo no sé cómo es que se llama es que es un juego de palabras sí porque es como un búho si es como un búho y tiene una marca incluso de cigarros o sea el lápiz consciente como como empresario no le ha ido mal yo yo creo que esa intervención de él fue acertada y fue estratégica claro creo que fue muy muy inteligente él lo cogió ahí en el tema del arte el no lo sacó de ahí y además es lo llevó a su fuerte el lápiz consciente guste me guste o no como artista eh es eso no es un artista es un tipo que escribe es un tipo que tiene ideas interesantes a mí me me parece más interesante el lápiz consciente cuando lo entrevisto que cuando lo oigo yo no lo he entrevistado pero yo sí produjo un programa al cual lo llevé y produje esto no tiene nombre de roberto cabada y creo que ahí se suscitó la entrevista más interesante del lápiz consciente y la gente no la conoce lo puse ahí a intercambiar ideas por dos horas con el sociólogo carlos peña sí y carlos de peña perdón carlos peña otra cosa nada que ver carlos de peña y carlos de peña le sacó punta lo llevó a extremos y el lápiz supo navegar el lápiz supo consultar con él y cuando un rapero te habla de marx y te habla a profundidad de marx un tipo que ha leído el capital los tomos del capital que en el lápiz sí señor sí señor es un tipo es un tipo inteligente y es un tipo que hay que tomarlo en cuenta habrá que conversar en el contexto artístico y él habló de la influencia en el género decir bueno tú hablas de nosotros tú hablas de farándula y tú hablas después que nosotros hacemos algo tú eres un faránduleo eso es lo que le estás diciendo la influencia que tiene el artista es que lo que la gente sigue o hace es después que el artista lo dice o lo hace entonces tú tienes que tener la capacidad de discernir si de lo que tú dices ya se influye en la gente no y te voy a decir algo igual que un artista la cosecha la cosecha del lápiz más sostenible son sus seguidores los lapicistas oye esta vaina o sea hay seguidores de la vaina urbana y son maleables y son volubles que son los que ha formado santiago matías y son la mayoría no en eso estamos claro pero si la si se va santiago matías ellos van a seguir a otro a otro líder pero los lapicistas son lapicistas y los lapicistas le caen a cualquiera si no pregunta a Roberto Cavada que una vez tuvo una controversia se puso una pendeja y le cayeron y entonces tuvo que hacer las paces con el lápiz concierto o sea no es fácil cae en boca de los lapicistas no es fácil inclusive yo que tengo que hablar bien del lápiz ahora mismo bueno 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 seguimos en pie para el próximo capítulo de la quinta pata yo respeto mi vida gracias por llegar hasta el final nos vemos gracias